¡Hola! De nuevo nos encontramos en Sabores de Hungría. Yo soy Ángel, vuestro cocinero, ¿y qué traigo hoy? Sopita. Sopita que lo arregla todo. Enseguida os digo de qué va. En húngaro se llama Körgei Leves y en español lo podríamos traducir como la sopa de la fiesta después. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver cómo es nuestra sopa. Como siempre, un par de frases del tema, como es habitual en el canal. ¿Qué os puedo explicar de esta Körgei Leves o sopa que yo digo de la fiesta después? Pues bueno, muy típica todo el año, muy típica especialmente el fin de año. ¿Por qué? Porque muchos llegan perfumaditos a casa y necesitan algo que los ponga de nuevo en circulación y que se recuperen. Entonces esto es una sopa ideal, con un punto ácido fuerte, con col, con choricito, con tocinito. Esas cosas que se necesitan para recuperar los ánimos cuando se han perdido después de una noche loca. ¿De acuerdo? Así que creo que es una solución ideal. Es la solución húngara al fiestón y bueno, pues nada, yo creo que es ideal. Dejaos de salchichitas con chucrut, dejaros de tonterías de estas y vamos a hacer una comida de las buenas. Una sopa que levanta un muerto. Vamos allá. Bueno, vamos a ver rápidamente qué necesitamos para nuestra fabulosa sopa. ¿Cuál es la base del plato? La base del plato va a ser la col ácida, el chucrut o el sauerkraut, lo que hemos hablado, que es muy típico en Centro Europa, en Alemania, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, en Rusia, en todos estos sitios, se hace mucho el fermento de col. ¿De acuerdo? De base, dos cebollas, el dientito de ajo no nos puede faltar, hay quien lo pone y quien no, pero os digo que un diente de ajo mejora mucho las cosas. Tres salchichas. Yo no tengo hoy tocino ahumado, pero voy a utilizar un tocino ahumado de colosbar, que es muy famoso, se llama tocino de colosbar, y le voy a poner este toquecito porque es ahumado y le va a dar un gusto muy rico. Voy a utilizar dos chorizitos, podéis poner chorizo, el que queráis, el que sea típico en nuestra zona. Estos se llaman chorizos de bretseni, de bretseni colvas, es como se llama en húngaro, de chorizos de bretsen, de la ciudad de bretsen. Es un tipo de embutido muy típico aquí, pero ya digo, cualquier cosita que sea un chorizo tierno va a ir ideal para esta sopa. Vamos a levantar la cebolla con un poquito de grasa de cerdo para darle ese toque calórico que se necesita para una sopa de resurrección de fiesta, después de la fiesta. Y por supuesto, pues nada de especias, el eterno páprica, indispensable en cocina húngara. Unas hojitas de laurel, una cucharada bien colmada de mejorana y un poquito de comino o alcarabea, ¿de acuerdo? No entramos en eso, alcarabea o comino. Si es comino, poned un poquito menos, es más anisado, más intenso de sabor, pues nada, un poquitín menos, ¿de acuerdo? Y con esto yo creo que nos va a quedar, ah, y me dejaba como siempre la sal y la crema de leche, que siempre me la dejo. Pero bueno, al final vamos a hacer este ligado clásico con harina y un poquito, bueno, un poquito de harina y crema de leche, que ya veréis que como siempre nos queda ideal. Y vamos a tener una sopa de lujo. Vamos a ello. Estupendo, pues nada, ya tenemos, como habéis visto, la cebolla ya picada y una cucharadita de grasa de cerdo, lo podéis hacer con aceite, aceite de oliva, el que os guste, mantequilla, bueno, mantequilla no pega mucho, la verdad. Pero no, cualquier aceite que tengáis no tiene por qué ser grasa, pero bueno, para que tengáis ese toque más popular, ¿de acuerdo? No os he contado, corjei es una palabra húngara muy antigua, o bastante antigua, vamos a decir, que significa, pues, persona que le gusta salir de fiesta, ¿eh? Que es fiestón. Entonces, bueno, de ahí viene lo de corjei leves, o sopa de corjei, para los corjei, para los que salen de fiesta, ¿de acuerdo? De ahí toda la historia que os he contado antes. Y bueno, yo creo que es una sopa que realmente es muy reconstituyente. Así que ahora vamos a ir trabajando la cebolla un poquito, con un poquito de sal. No tiene que dorarse, simplemente ablandar. Y enseguida seguimos. Ya va ablandando la cebolla, que llega ahora el momento de nuestro tocinito. Vamos a ponerle algo ahumado, lo que tengáis, ¿eh? Siempre esta combinación de ahumado con col es ideal. Y estupendo, pues nada, ya va cogiendo un poquito de color la cebolla, no hace falta tampoco. Ponemos las hojitas de laurel, ¿de acuerdo? La mejorana y el comino. O alcarabea. Que tueste un poquito. El paprika. También tueste un poquito, pero rápidamente vamos a colocar agua para que no se queme. Vamos a poner un litro de agua, ¿de acuerdo? La sopa va a llevar dos litros de agua. ¿Por qué? Porque tenemos 800 gramos de col. Para 800 gramos, más o menos, sobre dos litros y tal, pues está bien, ¿eh? Para que nos quede sopa. Y vamos a trinchar un poquito la col, la vamos a cortar un poquito más de lo que ya viene cortada para que sea cómodo luego al tomar la sopa con la cuchara, que no hayan filamentos muy largos y tal. Entonces, antes de añadirlo a la sopa, la vamos a trinchar un poquito. ¿Qué os puedo decir? Pues de momento esto lo dejamos tapado 15 minutitos, que vaya ablandando la cebolla, se vayan mezclando los sabores y enseguida añadimos la col. Pasado un cuarto de hora, ya podemos añadir la col, que la hemos trinchado un poquito. Y vamos a añadir el otro litro de agua. Así ya tenemos dos litros, ¿de acuerdo? ¿Qué se suele hacer? La col normalmente, esta col ácida fermentada, lo que se hace es darle un lavado para quitarle fuerza. En este caso no lo hemos hecho. Vamos a dejar la acidez original, porque lo que queremos es una sopa intensa de sabor, ¿no? O sea, si después de una fiesta y tal necesitamos algo reconstituyente y fuerte, necesitamos ese punto ácido que tiene esa col, ¿de acuerdo? Para aprovechar bien el aroma del fermento. Así que no hemos lavado la col, la hemos trinchado un poquito y directamente ahora a cocer. Vamos a dejar media horita, 45 minutos, que vaya ablandando bien la col y ya después ya pasaremos a añadir las salchichas, etc. ¿De acuerdo? Bueno, ya está bastante tierna nuestra col. Depende un poco de la col, pero más o menos en casi una hora hemos estado para que ablande. Y es el momento que vamos a poner nuestros chorizitos tiernos y nuestras salchichas, ¿de acuerdo? Si utilizáis un chorizo un poquito más duro, pues echadlo un poco antes para que se vaya haciendo, ¿de acuerdo? Entonces ahora ya tenemos nuestras salchichas. Un poquito de pimienta, que no lo comenté antes, pero siempre le viene muy bien, ¿vale? Un poquito de pimienta, la cantidad que queráis, si os gusta más fuerte. Si alguien quiere la versión picante y quiere ponerle un poquito de picante, también le cae muy bien. Le pusimos un pelín más de agua, yo creo que unos 200 mililitros le ayuda un poquito, ¿de acuerdo? Y como hemos comentado, una cucharada bien colmada, ¿de acuerdo? De harina, tres cucharadas de crema de leche agria, lo mezclamos bien y como ya hemos explicado en otros vídeos, sacamos caldo caliente y vamos mezclando, ¿de acuerdo? Para igualar la temperatura, ya que la crema de leche estaba en la nevera y para que al contacto con un líquido caliente no haga grumo y llevando harina, pues tenemos que hacer lo que llaman la igualación de calor, ¿de acuerdo? Vamos sacando caldo, mezclamos con nuestra crema, con nuestra crema de leche y añadimos a nuestro preparador. Lo dejamos dos, tres minutitos y ya tenemos acabada la receta. Y llega ahora el terrible momento de probar lo que hemos hecho hoy en la cocina. Vamos a ver cómo está esta sopita que esto lo cura todo. Vamos a ver. Oh, riquísimo. Qué bueno. Con ese puntito ácido de la col intenso. Vamos, que el que no se despierta después de una sopa de estas es porque no quiere, porque de verdad, una auténtica delicia. Bueno, como habéis visto, sopa sencilla, no es muy complicada de preparar, pero está riquísima. Así que, oye, los días de fiesta, primero preparad la sopa, dejadla lista ya. Cuando lleguéis a casa, una sopita de estas y se os arreglan todos los problemas, ¿de acuerdo? Nos vemos muy pronto en el canal. Espero que esta receta de hoy os haya gustado. Y bueno, iremos trayendo cositas. Venga, me despido, no me enrollo. Hasta luego.